¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos. Terminaré el cambio de aceite de bebé camión. Adelántense. Yo iré pronto. ¡Qué bonitos disfraces de Halloween! ¡Ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Nada me asusta a mí! ¡Es inútil! Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos. Esperen. ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Ajá! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Tienes razón, verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona! ¡Es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Fiona, la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¿Eso no está bien? ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Bobby, autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Ven! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Hm! ¡Tal vez tu radiador necesite agua! ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Hm! ¡Ah! 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 ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Tiquiri-tiquiri! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Ja, ja, ja! ¡Y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Oh, si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ajá! ¡Uuay! ¡Oh! ¿Están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! ¡Creo que sí podemos hacer eso, Max! ¡Traeré mis herramientas! ¡Mecánicos, empiecen ustedes! ¡Assad! ¡Qué leyes! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la espera! ¡Instr caterpillar! ¡Señ примen! Muy bien, ya tengo las herramientas ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien Pero no era lo que él quería No te preocupes, Max ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Esto es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡No te preocupes! ¡PaMus! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Piona! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Hm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen. Muy bien, el lavado funciona. Y Bebé Camión está limpia y brillante. Les envío un abrazo de Gecko. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! Es un hermoso día soleado, así que pensé en ponerme a observar las aves. ¡Ah, miren! Son los gemelos Barry y Carrie. Parece que se divierten. ¡Oh, no! Barry se cayó al agua. Apresúrense, mecánicos. Tenemos que ayudarlo. ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Vamos! No te preocupes, Barry. Pronto te sacaremos de ahí. ¡Azul! Te haremos una revisión. ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gekko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! ¡Sea lo que sea, creo que ya se fue! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Azul! ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡Ah! ¡Azul! 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 ¡El miedo se fue! ¡Ahora podemos decir dulce o travesura! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡No toques! ¡Nos v crew! ¡No toques! ¡No oques! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. Dame unas revoluciones... ¡Fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción, tu oruga! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Ultima parte del servicio, Eric! ¡Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora! ¡Necesita un poco de aceite amarillo! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres jugar con ellos, amarillo? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! Un final feliz Gracias a todos por su ayuda ¡Adiós! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia ¿Ah? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo Pero necesitamos tu ayuda Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! Creo que la presa se va a desbordar ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ah, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! Bien hecho Azul, te enfrentaste a tus miedos Y mira, un arco iris Les envío un abrazo de Gecko Adiós Son mamá camión y bebé camión ¿Por qué están esperando aquí? El túnel está bloqueado y no se puede pasar Vayamos a revisar ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! Estamos atrapados No se preocupen, tengo mi caja de herramientas ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡Guau! No sabía que eras tan fuerte ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko Bienvenidos al taller de Gecko Es un hermoso día soleado Y rojo va a subir al techo Instalamos unos nuevos paneles solares Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller ¡Hola, Bobby! ¡Guau! ¡Mírate! Estás muy sucio Y apenas te lavamos ayer ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta! ¡Ahora, Bobby! Eso es lo que te está ensuciando, Bobby ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Ah! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Oh, miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¿Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión? ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¡De dónde estará llegando! ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No debe tirar basura en el río, señor comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito ¡Tengo una idea! La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de la... ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Esa fue una gran tormenta! ¡Es bueno volver a ver el sol! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos! ¡Ja ja! ¿Llamas a eso? ¿Un lavado de autos? ¡No eres rival para un lavado de comadreja! ¡Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú! ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Claro! ¡Suena divertido! ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Listos mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Su turno, señor comadreja! ¡Suerte! ¡Ah! No necesito suerte para limpiar este lodo ¡Ahí vamos, Bobby! Creo que necesita más potencia No puede ser, no quedó muy limpio ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! Tranquilo, Bobby Vamos, ven aquí, haremos todo lo posible para limpiarte ¡Como nuevos! ¡Vamos, señor comadreja! ¡Nosotros lo secaremos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos quedaron como nuevos! ¡Incluso el señor comadreja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Ay! ¡Muy bien, mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Ya! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no! ¡Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos! ¡Fío! ¡Verde! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Gracias, Verde! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Arten! ¡Tarne asada gratis para todos los clientes! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! ¡Estamos trabajando afuera! ¡Porque la escalera de Fiona está atascada! ¡Es muy alta! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Saltas! ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos, los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Dilly! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! ¡Por nada, bebé camión! ¡Gracias, mamá recicladora! Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas. ¡Pi-pi-piri-piri! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! Es la familia de camiones, mamá camión, mamá recicladora y el bebé camión. Que al parecer no se ve muy feliz. ¡Un diente flojo! No hay de qué preocuparse, bebé camión. Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro. ¡Ay, no! Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó. ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Ay, no te preocupes! ¡Iu! ¡Ah! ¡Lo siento, verde! ¡Eso no es un diente! ¡Ten cuidado, Amarillo! Hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado, en el plumero de azul ¡Ajá! Aquí tienes, bebé camión. Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko. ¡Adiós! ¡Achú! ¡Ah! Es muy agradable tener unas vacaciones. Me encanta acampar ¡Oh! El fuego se está apagando Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde Gracias, Amarillo ¡Oye, un momento! Esas maderas detienen las ruedas Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué tienes, Verde! ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Cat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? Gracias, Cat. ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! ¡Ahora! Tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Cat! ¿No? ¡Vamos, vamos, Elena, helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Cat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah, hola, rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Silvester, o Sil, para abreviar. ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Vilan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro. ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, Silv! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, Silv! ¡Más cruz! ¡Eres muy malo, barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Creo que te vendría bien visitar mi autolavado! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy estamos dándole servicio a Fiona el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Disculpen. Bueno, ahora que sigue, mecánicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor, ¿me pasarías el...? ¿Verde? Verde, ¿verde? Verde, ¿dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gekko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat. ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Silt! ¡Ah, no más basura montonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Esto no es basura! ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. Parece que ya tienes una gran idea, Gekko. ¡Solo digamos que mi imaginación vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! ¡Construimos un artefacto volador de pura basura! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos todo un equipo! ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola a todos! ¡Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura! ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! ¡Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡Listos o no! ¿Dónde podrán estar? Tal vez debería buscar por aquí ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos ¡Ajá! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro autolavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Dejaré titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Amigo! ¡Haz algo por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Auto despistado! Necesitan ayuda, Azul Rápido, trae mis herramientas Azul, dame la llave inglesa El autolavado de comadreja se volvió loco ¿Está bien, señor comadreja? Mejor que nunca Me alegra oír eso ¡Ups! Una manchita Hola a todos Estamos reparando a mamá recicladora Pero ya se hizo tarde Tendrás que pasar la noche aquí ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar! ¡Para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Voy a atraparlos! ¡Voy a atraparlos! Así nunca se irán a dormir Así nunca se irán a dormir ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos Duérmanse ya Ya trabajaron Hay que descansar Verde, amarillo, rojo y azul Duerman tranquilos en plena quietud Buenas noches a todos Hola a todos Nos estamos preparando para un carnaval Los mecánicos están terminando sus disfraces Me encanta la chaqueta, abuela ¡Ah, gracias! ¡Ah, el carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, verde ¡Te ves sensacional! Esperen ¿Dónde está rojo? Muy bien, chicos ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí Está bien sentirte nervioso Pero que no te afecten las opiniones de otros El carnaval se trata de expresarte Y estar orgulloso de quien eres Y yo siempre estaré orgulloso ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Sí! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! Estamos en la base de Kat Elena necesita unas nuevas hélices ¡Oh! Algo de música mientras trabajas Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¿Ah? ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía ¡Ay, no! Elena no puede volar Mi sistema de advertencia no funciona ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica Y generar energía del viento ¡Gracias, rojo! ¡No lo sueltes, sí! Cuando pongamos esta turbina en el aire El viento hará girar las aspas Y nos dará energía limpia para la base de Kat ¡Ahora, Kat! ¡No lo sueltes, Kat! ¿Eh? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Se supone que no debes volar? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar Haciendo electricidad sin contaminar ¡Oh! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos Y mi favorito ¡El de tres leches! ¡Ah! ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Mmm! 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 ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Oh! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Pío! ¡Mmm! ¡Señor Comadreja! ¡Se encuentra bien! ¡Oh! ¡Está bien, Sly! ¡Es solo una llanta ponchada! ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gecko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Granioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡Ja! 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 ¡La bujía nueva! ¡Ja! 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 ¡Puedo ayudar a Tilly! ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! ¡Nuestra querida Tilly! ¡Te cuidamos con amor! ¡Ahora debes descansar para sentirte mucho mejor! ¡Pero antes, vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos, ¡nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Reciclar es divertido! ¡No! ¡Bueno, no eres muy bueno en esto! ¡Dejaste uno! ¡Ay! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gekito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema, así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Gecko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánico! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Discúlpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! ¡El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja! ¡Recuerda, Max! ¡Te quedas en la portería! ¡Porque bloqueas todo! ¡Enciendan sus motores! ¡Si tienen uno, por supuesto! ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando! ¡Pero con el balón! ¡No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso! ¡Oh, el equipo de la Comadreja va a lanzar! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! ¡Bebé Camión tiene un monófico ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh, es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡A como dé lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Wawee! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor Comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Gracias, Bobby! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡Oh, el lavado de autos se salió de control! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay, aléjate de mí! ¡Ay, me duché la semana pasada! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No, el cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No, el verde! ¡Rojo! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! Pero... ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Bien hecho, mecánicos! 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 ¡Los cuidatorios! ¡El señor comadreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Pero podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo. Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas. ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor comadreja! ¡Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora! ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor. Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo. ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Slay! ¡No, Slay! ¡Parece demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Carrie está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Listo, Trevor! ¡Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween! ¡Ay, odio la calabaza! ¡Ay, no es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Listo, mamá camión! ¡Tus direccionales ahora funcionan muy bien! ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! ¡Es Molly jugando con su juguete favorito! ¡Y también bebé camión! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¡Molly! ¡También vamos a revisarte, Molly! ¿Te encuentras bien? ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! ¡No tengo las herramientas para repararla aquí mismo! ¡Tenemos que llevarte al taller! ¡Pronto! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡No! 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 ¡Y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller. ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Geki! ¡Hola a todos! ¡Azul! Espero que estés viendo mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¡Camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¡Mamá camión está en peligro! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los geckos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero. ¡Eso es! ¡Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota! Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar. ¡Date prisa, Geki! ¡Las palomitas necesitan estalla rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Oh, se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡Oh! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Geki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial. Grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. ¡Oh, escuché que los personajes son fabulosos! ¡Hola a todos! Acabamos de cavar este grano y yo para reparar una tubería que gotea. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hay que limpiarnos! ¡Casi es hora de dormir! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡No hay ningún escorpión aquí! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No hay ningún escorpión aquí! ¡Tornillos giratorios! ¡Es un escorpión gigante! ¡Alto! ¡Ya sé qué está pasando aquí! ¡Vamos, equipo! A veces las cosas no son lo que parecen. Primero, vamos a quitarte todo ese lodo. ¿Lo ven, mecánicos? ¡No es un escorpión gigante! ¡Es nuestro amigo Eric! ¡Ahora vamos a reparar tu pala! Las herramientas hay que tomar. Desarmador y llave. Y trabajando hay que rimar. ¡Vamos, mecánicos! ¡Los pasos son sencillos! Primero hay que desmontar estos tornillos. Con los pistones hidráulicos, Eric levanta mucho peso. Así que vamos a ponérselos de regreso. ¡Ya estás listo para rodar, compañero! ¡Solo ya no te caigas en ese gran agujero! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Hicimos a Eric fuerte y poderoso otra vez! ¡Adiós a todos! ¡Gracias!